Se ha clasificado para la final, perdón, se ha clasificado para el programa corto, que no es poco. El grupo de aficionados españoles apoyando al madrileño, los entrenamientos han ido muy bien, por lo que nos ha llegado desde allí, campeón de España esta temporada, el año pasado campeón de España Junior, y es su primer europeo. ¡Gracias! Triple Axel Triple Axel Triple Doble ¡Gracias! 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 Ahora sí, parece que ya se va entonando... ¡Gracias! 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 Bueno, hasta que se han quitado los nervios de encima. Ese triple axel inicial le ha costado muchos disgustos, muchos nervios, falta de velocidad y falta de fuerza, pero luego una vez pasado ya y una vez fallado el axel y parece que se ha entonado, ya ha ido poco a poco a mejor. La segunda combinación de triple doble ha ido bien y el triple flip mucho mejor. Parece ya mucho más seguro, descartados los nervios iniciales, que es natural que los tenga en su primer campeonato Europa, en su primera tentativa. Primera participación gracias a la octava posición el año pasado de Javier Fernández. Este año tenemos la suerte de tener a dos patinadores, Javier Raya y Javier Fernández. Vamos a ver por qué. El fallo del triple axel ha sido más propio de los nervios que de otra cosa. Ahí está. He hecho triple doble. Tenía que haber hecho triple triple. El triple triple flip. El triple triple flip. con Iván se ha debido cortar en uno de esos movimientos de cogerse la cuchilla a ver la nota tenía una mejor puntuación tenía que llegar 59-15 para colocarse en la primera posición, no lo va a conseguir se coge 51-98 en esta puntuación de 51-98 se va a la séptima plaza se mete en la final de momento, si pasas dice paso, paso, pues si pasas si pasa la final saldrán al pie